Me ha parecido guay. ¿Te ha parecido guay? ¿Cómo te ha pasado? Genial. Vale, le hago más. ¿Qué más te ha gustado de todo? ¿Qué te ha gustado? Aparte la peluleta. Que vengas mis amigos. Muy bien, y todo el esperecho que te ha gustado mucho. El agua, lo de bailar, lo de bailar. Lo de tirarle la nariz. ¿Lo de tirarle la nariz? Toda la esponja. Toda la esponja, eh. Es destacarlo, ¿eh? De tirarle la nariz. Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós.